El coronavirus nos ha redefinido nuestra vida normal. Muchas cosas que nosotros mirábamos se han ido. Y si dejamos que las cosas que se han ido nos refinen, pues nos hemos perdido nosotros mismos. Pero la verdad es que las cosas que más importan es verdaderamente lo que nos refine. Y eso no se ha perdido. Redifiniendo la comodidad, de Pastor Dennis McBadden. Buenos días para todos. Estamos muy contentos de que nos puedan estar en la iglesia en esta mañana. Y hablando de esta mañana, quiero decirles que estuve en mi computadora para reservar un tiempo para los ejercicios. Y ahora tú ya puedes hacer esto si lo haces con tiempo. Y yo he estado pensando en todo este tiempo que he estado allí. Me encanta. Y hasta hace poquete tiempo tenía mi hábito de... Me levantaba a las 4.15 de la mañana. Hacía mi café. Tenía un poquito de café, mis oraciones, miraba mis noticias. Y aquí estoy en la iglesia. Y de ahí, pues, me iba a mi deporte. Y ahí tenía que estar ahí como a las 5.15, más o menos, por muchas razones que quería. Quería yo mi laker especial. Y como a las 5.15, ya había 4 o 5 personas enfrente de mí. Y uno de ellos es Dave. Y me encanta porque Dave, yo sé que él va a entrar primero que mí, que yo. Y eso abría mi laker para mí. Entonces, esto es lo que hago. Yo estoy calientito en mi cama. Me voy a mi carro calientito. Voy manejando al club. Y está un poquito frío mientras me salgo y entro ahí al edificio. Y tengo que durar como unos 10 a 15 minutos con frío. Y adentro del edificio está calientito. Yo nunca traigo chamarra. Y usualmente que esté lloviendo o que esté muy frío desde arriba de 30. Y esto lo he hecho por 12 años ya. Y cuando entro a ese edificio de ejercicios, todos están con chamarras, con guantes, con sombreritos. Y luego me preguntan, ¿no tienes frío? Y yo les digo, sí, sí, tengo frío. ¿Y por qué no traes una chamarra? ¿Por qué no traes esto o el otro? Y la oración que yo les digo es que ya les he dicho por muchos años, es que mira, es que la comodidad es el enemigo. Y hay una razón muy especial que yo pienso que de esa manera. Porque hay cosas que me hacen incómodo. Por ejemplo, nadar en agua fría, andar en la bicicleta y está muy frío, subir a una montaña y está muy caliente. Y tengo este miedo de que si yo siento que estoy muy cómodo, perdería la habilidad de estirarme, de hacer las cosas que yo quiero hacer. Y también tengo otra oración que digo aparte de que la comodidad es el enemigo. Y lo ha adaptado para mí esa oración. Tengo miedo para mí, no para mí, esto lo digo por mí. Si yo siento que me quedo muy cómodo, si yo me quedo muy cómodo, puedo estar muy desinteresado en las cosas de mi propia vida. Es extraño, ¿verdad? Eso me pone a pensar. Y esta mañana vamos a hablar de lo que tiene redefinir el consolar o estar cómodo. La semana pasada, el pastor Sean habló de redefinir el éxito. Como cristianos, nosotros no miramos las mismas maneras que quizás si no fueras cristiano. El éxito es muy diferente a un cristiano a si quitaras a Cristo de tu vida. Y hay muchas cosas que se parecen. Y quiero explorar de la palabra lo que significa la comodidad o el consuelo. ¿Qué significa consolar a una persona o protegerla? O estar consolado. Estar consolado es muy diferente a ser consolado. ¿Qué es lo que tú piensas para ser la palabra consolar? Bueno, te quiero decir que probablemente sea una palabra que la estés consolando o que estás sufriendo o alguien que tú amas. A lo mejor un amigo que perdió su trabajo y lo estás consolando. A lo mejor está preocupado por su dinero porque no puede por sus viles. Tengo un amigo que lo acaban de diagnosticar con cáncer y estoy caminando con él. Y mi meta es consolarlo. Eso creo yo que es el consolar correctamente. Y también tengo mucho tiempo que he gastado el año pasado consolándolo porque fue impactado por ese fuego horrible de un de las Islas Carolinas que se quemó un barco. Y la esposa de un amigo de nosotros, mis amigos me estuvieron mandando muchos correos electrónicos y me decía, ¿cómo le hablamos con Dios? ¿Cómo hablamos con estas personas? ¿Cómo hablamos con Betty, la esposa de Jerry? Entonces, eso fue una manera de yo confortarlos, a ellos de una, consolarlos de una buena manera. Y pues la otra vez me caí de mi bicicleta y me caí, me quebré muchos huesos y pues hubo, hubo personas que me consolaron. Entonces, hay maneras y tiempos para consolar. Entonces, ¿cómo consolar? Puede ser el enemigo. ¿Cómo puede redefinir consolar? Mira, déjame te digo unas palabras de unas personas que han hecho mucho bien. Dice, el consolar es el enemigo del éxito porque en el minuto que nos sentimos consolados, suspendemos el crecimiento y el avance y no hacemos el esfuerzo para consolar. Ese es de Ada Medhart, Estrategias de Crecimiento de Mercado Técnica. Aquí va otro. La zona de consolación es un hermoso, pero nada crece allí. Ese es de Roberto Stevenson. Él es el autor y fundador de la excelencia. Aquí está otro. La consolación es el enemigo del progreso. Y ese es de Peter Barnum. Él es uno de los fundadores del circo, el que fundó los circos. Y el último es mi preferido. Un barco siempre está seguro en tierra, pero no fue diseñado para eso. Y eso lo hizo Alberto Einstein. Entonces, piensa, ¿qué serían las cosas que perderías si tú no dejaras que fueras incómodo? Mira, aquí te voy a dejar una lista de cosas. Pero va a haber otras cosas que vas a pensar cuando viene en tu mente y no las tengo en mi lista. Por ejemplo, mantenerte en físico. Probablemente no te gusta como estés tu físico y tú quieres ponerte en otro físico, ¿verdad? Entonces, el físico que tú tienes ahorita es porque vino de una manera o de otra, quizás tu estilo de vida. Pero ahora lo quieres cambiar y hay una manera fácil para hacerlo. Entonces, tienes que estar incómodo. Tienes que hacer un plan de acción. Tienes que hacer un tipo de dietas para poder estar en el físico que tú quieres. Bueno, ¿qué te parece competir en un evento? Cuando yo corro para el océano, para allá, miro muchas personas que están allí corriendo y son pre-COVID y ellos están preparándose para una carrera. A lo mejor tú quieres ser de esas personas que quieren correr y yo quiero completar una carrera de cinco millas. Esa es mi meta, pero nunca lo has hecho. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, tienes que empezar a estar incómodo. Tienes que correr, tienes que comer más recio y después tienes que comer más largo y más rápido. En manera de que tú tienes que estar en la condición para que puedas hacer esa carrera. O quieres ser un maratón o un Spartan. Tú tienes que estar incómodo. Bueno, ¿qué te parece perder peso? Perder peso. La tradición americana, cada año en enero, nos invaden con tanta información, con tantas compañías que te prometen cómo puedes perder de peso. Y lo que es interesante para mí es, muchas de estas personas que tienen promociones o estas compañías o plantas, dicen, no pases por todo este estrés. No, tómate esta pastilla todos los días y vas a perder peso. O seis y medio minutos al día vas a estar en este cuerpo. Lo que te están diciendo ellos es, es que tú te consueles cómo estar, cómo estar, que estés cómodo. Y a veces, y eso no va a trabajar. Y cómo lo podemos nosotros, a veces vas a otra parte y te dicen, Mira, esta comida te conforma tu vida, tu cuerpo. Mira, 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 come todo, la verdura verde, el agua, las ramas verdes de los árboles, todo lo orgánico. Eso es lo que no se te antoja. Lo que a ti se te antoja es la comida cómoda. Como los meatloafs, como la papa, todos los panes, la mantequilla, toda la comida que se te antoja, que te es cómoda. ¿Y qué te parece agarrar un grado de la escuela? Muchos de ustedes que están mirando ya lo tienen. A lo mejor ustedes están trabajando. O a lo mejor quieres agarrar algo vocacional o alguna clase de evidencia que tú quieras de escuela. A lo mejor tienes un grado de colegio, como yo. Y yo tenía una clase que yo no quería, pero ellos tenían un diploma que yo quería. Entonces, yo tuve que estar por el inconveniente para poder agarrar este certificado. ¿Y qué te parece aprender en un trabajo algo nuevo? A lo mejor es un trabajo que tú no quieres, lo tienes que agarrar por la epidemia. Y a lo mejor tienes ese primer periodo de trabajo donde tú caminas y no conoces nada, no conoces cómo estar y trabajas así y tú no sabes. A lo mejor tienes una persona que te entrena y que conoce todo el sistema. Y ellos se tienen que recordar que tú no sabes y tú tienes que preguntarle preguntas. Y es muy incómodo. Y a veces, pues, necesitas el trabajo, necesitas el dinero. Entonces, tú tienes que pensar, bueno, si yo me mantengo mucho tiempo aquí, automáticamente voy a poderlo hacer con el tiempo. O memorizarte escritura de la Biblia. Tú te metes aquí a la Biblia y tú dices, voy a memorizarme el libro de Felipe. Y solamente que tú tengas una memoria fotográfica, puedes poder recordarte y puedes ser disciplinado. A veces no tienes ganas de practicar, pero si tú no lo haces, no vas a alcanzar esa meta. Aprender un lenguaje nuevo. Yo tengo un grado en la escuela, tuve unos entrenamientos en colegio. Fui a Costa Rica. ¿Les gusta cómo dije eso? Bueno, yo sería, yo tengo que hacerlo todos los días. Tengo videos y yo digo, lo voy a hacer todos los días. Pero a veces no tengo ganas. Tengo que disciplinarme. Es inconveniente. Y yo sé que el estrés de no seguir eso. Algunos de ustedes pueden cambiar carrera. Y no es la carrera que tú querías, pero pasó. Por la pandémica o por otra cosa. Y tú tienes que irte a todo este fil y tienes que mirar y pensar y trabajar y cómo voy a trabajar y cómo voy a hacer y cómo voy a hacer esto. No es fácil. ¿Y qué te parece esto? A lo mejor tienes que ir por la incomodidad de tener líneas en una relación. Y puede estar incómodo porque en una relación, y a lo mejor otra persona no pone eso, pero tú sí. Y para ellos puede ser incómodo y para ti también. Y te dicen que no es incómodo y eso como que no está muy bien. No me gusta esto. Pero tienes que hacerlo porque tú quieres mejorar la relación desde la pareja. ¿Y qué te parece estar firme para alguien más o para ti o alguien que te importa cuando ellos los han maltratado o los están tratando mal? ¿Verdad que es incómodo para ti? Estar de pie, hablar, hablar, defender. Tienes que arriesgar esa incomodidad. O para alguien más que es muy incómodo para esa persona. Son todas esas cosas. Esas son las cosas que no pasarían si tú dejaras de arriesgar ser incómodo. Entonces, por todos los días, nosotros somos personas de comodidad. La verdad, sí somos como cómodos. Mira, tengo mis zapatos que son cómodos. Queremos estar cómodos. Y eso es lo que tenemos que retarnos. Porque hay una cosa que miramos que está mal. Y eso es para todos nosotros. Mira, esto es lo que yo te digo. Somos personas que nos gusta la comodidad, que buscamos la comodidad. Y eso es lo que la gente dice. Está muy caliente. Está muy frío. Está muy cansado. Está muy limitado. Ay, está muy lejos. Está muy cerca. No lo conozco. Es muy noche. Ay, es muy temprano. Ay, no lo reconozco bien. Mira, hace mucho frío. Está muy mojado. Está muy seco. Está muy alto. O está muy bajo. Es muy diferente. Está muy duro. Es muy suave. Es muy rígido. Y a veces es, oh, es muy difícil. Esto es la manera natural, la tendencia natural de ser nosotros así. Entonces, ¿qué es? Mira, te quiero recordar aquí. Quiero que estemos seguros de que no te quiera perder esto. Bueno, quiero decirte que no toda la comodidad es malo, o el consolar es malo. Mira, en 2 Corintios, en el Paul dice, quiero decirte algo aquí importante. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en toda nuestra tribulación, para que en el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, la Escritura nos dice otra vez que consolar es bueno cuando la persona está en problema, y es algo bueno también. Y que puede ser lo más grande de que no estés conforme. Es enfrentar la verdad. Es enfrentar la verdad cuando estás incómodo. A un hombre que a mí me gusta mirar, es un hombre que me gusta mirar lo que él trabaja para Robbie Zacarías. Él es un ministro internacional. Y esta persona que trabaja allí es abogado y trabaja ahí con él. Y él es un apologético y él defiende la fe. Eso es lo que él hace. Y él es amigo de Nabil, y Nabil ya está con Dios. Y Murray es un amigo de la iglesia de Shoreline. Ellos dos, Nabil y Murray, eran musulmanes. Ellos encontraron a Jesús y ellos se hicieron cristianos apologéticos. Y Nabil ya está con Jesús, pero Murray está aquí muy activo. Y yo agarré algo de él, lo mira hace poco, y habla de las maneras de que muchas veces tratamos de evitar la verdad de la vida. Porque la verdad en la vida te hace incómodo. Y es de decir, tampoco no está bien que tú digas todo lo que sientes. Tienes que ser considerado. Tienes que mirar los esfuerzos que tú haces para hablar bien. Pero, ¿por qué es tan difícil y tan incómodo enfrentar la verdad? Porque la verdad nos hace mirar la persona que somos nosotros. Y nos deja salir lo que nosotros somos de realmente cuando enfrentas la verdad. Entonces, de toda la verdad, nosotros podemos estar incómodos. Entonces, ¿cuál es lo más difícil de la verdad que tú tienes que confrontar? Bueno, pues yo creo que es la verdad de encontrarte cuando tienes a Jesús. Mira, Jesús en Juanes 14, versículos 14, versículos 6. Él está listo para ir a la cruz, y los discípulos están dramatizados, porque ya saben que se va a ir Jesús. Y de las muchas cosas que dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Mira, Él no dice, yo soy el camino, y no dice, yo digo la verdad. Él dice, yo soy la verdad en cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué nos hace evitar enfrentarlo, creerle a Él? Aquí están las palabras que pueden llenar, que es creer o invitarlo a Él. Encontrarlo a Él, fijando nuestra mirada en Él, sacude nuestras vidas cuidadosamente construidas, nuestros patrones, nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestras conexiones, visión en el mundo y visión para vivir. Entonces, lo que Él nos ofrece es mirar que tú lo puedes agarrar a Jesús y Él puede cambiar tu vida. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, puedo mirar a una persona que no cree en Jesús. Y ellos pueden pensar todo lo que van a perder y dejan esa vida por seguir a Jesús. Entonces, a veces nosotros pensamos en lo que no pensamos, en nuestros amigos. Y pueden pensar ellos, bueno, voy a dejar esto, voy a dejar a mis amigos, voy a dejar lo que me divierte, mi felicidad. Ah, ya se fueron mis amigos, ya se fue todo. Entonces, mira, el secreto, si tú eres seguidor de Jesús, nada de eso es verdad. Yo soy cristiano, no fui cristiano desde joven, a los 18 fui cristiano, pero yo no hago nada de lo loco que yo hacía antes. Yo no siento que perdí nada. Pero te tienes que meter en la mente de una persona que no es creyente. Tú tienes que expresar más lo que Jesús es para ellos. Tienes que mirarlo. Ellos, tú tienes que estar incómodo para poder explicar, porque tienes que decirles a ellos y tienes que tratarlos. Y tienes que darte estas cosas, cinco cosas que te van a ayudar, cómo puedes ayudarlos a ellos. Porque es lo que les ofrece. Primeramente, les ofrece la gracia. En Efesios 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Simplemente con esto. Es porque es la gracia que Dios nos da. Él no la dio, nos dio la gracia. La siguiente dice, primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si tú no tienes una manera de salir de tu pecado y tú no conoces de Jesús, primeramente tienes que pensar tú, bueno, pues no, yo no peco. Yo escondo todos mis pecados y no sé cómo tenerlos. Entonces, si tú eres honesto, si tú eres honesto y tú no sigues a Jesús, tú vas a saber que tú tienes muchos pecados y los pones como piedras y las pones atrás de tu espalda y después te apachurra. Entonces, mira, Jesús dice, cree en mí, yo voy a pagar por todo eso. Y luego tenemos la eternidad con Él. Juan 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo que Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, mira, piensa en esto, a veces hasta, a pesar de que muchas personas vienen a pensar, bueno, yo soy creyente y no voy a sufrir cuando tenga ya. Pues mira, te quiero decir, ahorita ya estás en la eternidad, si ya recibiste a Cristo, estás, eres un ser eterno con Él. Todos somos eternos, pero tú eres eterno ya con Él. Entonces, tú tienes que cambiar, como el segundo de Pedro, como dice Él, ya cuando tú estés ya con Él, vas a cambiar de cuerpo, pero para estar en la eternidad. Entonces, eso de la eternidad ya está. Es una libertad. Ahora, la libertad de verdadera. Juan 8, 31, 32. Jesús se dirigió entonces a sus judíos, que habían creído en Él, y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí viene el 4 de julio, que fue opresión, liberación de eso. Y la liberación verdadera viene de Jesús, de mantenerte en Jesús. Y luego tenemos una familia fuerte para siempre, que es la familia de Cristo. Hermanos y hermanas, les puedo decir eso a ustedes. Salmos 133, 1. Esto me encanta a mí, como me gusta cómo se dice. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Miren, lo que nosotros creemos como creyentes es que tenemos que estar unidos en los esenciales. Es como Él nos enseñó. Es la única manera, como Él nos enseñó. Y estar... Podemos estar desacuerdo en otras cosas, pero tenemos que tener armonía. Eso es lo que está en la familia. Mira, aquí te tengo unas preguntas difíciles para ti. Pregúntate. Pregúntate esta pregunta. ¿Buscar consolación es una gran importancia para usted o para ti? ¿De qué manera? Yo tengo que mirar de unas cosas que me hacen confortables a mí, incómodos. Otra pregunta. ¿Alguna vez has pensado que el ser cristiano debería hacerte sentir desconsolado, incómodo? ¿Por qué o por qué no? ¿Has evitado sentirte desconsolado, aunque sabías que Dios le estaba llevando a esa desconsolación? ¿Qué sucedió? He estado en unas misiones de hace más de 30 años en todo el mundo, en misiones. Y he ido al Tercer Mundista, o he estado en un país donde es parte del Tercer Mundista. Y he tenido cuatro experiencias muy grandes en mi vida. Cuatro veces he estado yo como un líder para llevarse a esa iglesia. Y tengo personas que quieren ir, y alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Alguien me dijo que yo quería ir, alguien, yo quiero estar allí, yo quiero firmar para ir contigo. Entonces, vamos. Y estamos muy bien. De primero, todo es confortable. Todo está bien. Pero ya los tres días, de primero está mal. Las personas no están bien. Y después ya empiezan ellos a estar bien. Y dicen, ya, ya, ya sé, me gustó. Ay, mi corazón, nunca sentía esto. Empecé a llorar. Estuve abrazando y todo me encantó. Ya entendí, ya entendí. Y en el viaje, hacemos devociones en la mañana, en la mañana, todos los días. Y en la noche, pues, hacemos oración. Ya nos regresamos a casa. Usualmente, en tres semanas, yo los vuelvo a ver. Y nos juntamos, pongo la movie, pongo todo. Y es muy bonito para volvernos a reunir. Un mes después de eso, que ya regresamos, había otro viaje. Y yo les pregunto otra vez para ver si quieren ir. Ey, yo sé que tuviste un tiempo muy bueno. Y me dicen, ah, pues, no sé, yo creo que no. Y yo digo, ¿cómo? Ah, sí, sí, estoy a gusto que fui. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, es que, pues, es que está muy incómodo. Es que es muy incómodo. Entonces, eso me hizo tan triste sentirse. Yo no estoy diciendo que no puedan sentirse así. Pero me hizo tristeza de que ellos quisieron arriesgar la incomodidad de poder tocar sus vidas y tocar las vidas de otras personas. Pero ellos se cerraron. ¿Y qué te parece a ti? ¿En dónde en tu vida estás incómodo? ¿Es posible que Dios esté trabajando en tu comodidad? Y si es, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo está haciendo eso? Tengo un reto para ti. Un reto para nosotros. Tengo un reto. ¿Tú estás dispuesto de estar incómodo de cualquier área de tu vida para que puedas tener un crecimiento? ¿Tú estás dispuesto para ayudar a otra persona que te estira, para que estés incómodo, para que tú puedas ayudar de poder tener otra persona que tú puedas ayudarla? Pregúntale a Dios. ¿Estás dispuesto para estar incómodo, para estar en la presencia de Jesús? A lo mejor hay otro paso que tú puedes estar en un reto, que te sientas como en riesgo. ¡Oh, como yo creo que yo también estoy en mi comodidad! ¡No me quisiera salir! ¡Pera, ora por eso! Bueno, ¿cómo harías tú el siguiente paso de incomodidad para tomar el otro paso? ¿Cómo lo harías? Bueno, esta mañana, esta mañana tenemos, esta semana pasada tuvimos cómo definir el éxito. Y ahora, la comodidad. Espero que hagas estado incómodo en todo este mensaje. La verdad, creo. Espero que estés incómodo, como que algo, algo, algo te sacude. Porque eso es lo que Jesús hace allí, el buen trabajo. Allí es donde te va a mover, te va a sacar de esa incomodidad, de esa comodidad que tú tienes. Pero si no, es que estarías, tenías que arriesgar. ¿Quieres el éxito de Jesús? Mi esperanza es que sí lo quieras. Eso es lo que yo digo. Por eso es que yo digo que la comodidad es el enemigo. Todo lo que yo he experimentado en mi vida y lo que he experimentado hoy, que yo atesoro mucho, es estirarme. Tienes que arriesgarte a estirarte con Jesús y vivir. Toma el siguiente paso de la incomodidad para que crezcas en Él. Yo te animo. Señor, te doy gracias por la realidad que tú, Jesús, arriesgaste mucha incomodidad. Toda la Escritura miramos nosotros y leemos cómo la gente estuvo allí escuchándote. Y hubo personas que no sabían cómo estaban allí y miraban cómo tú eras todo, Señor. Y cuando tú fuiste juzgado, tú no necesitaste defensa. Tú te fuiste a ese lugar terrible de torturación por nosotros. Tú sufriste. Y tú nos dijiste que si te seguíamos, íbamos a sufrir y estar incómodos. Señor, tú déjanos, Señor. Guíanos. Que no estemos satisfechos. Hay mucho trabajo para hacer para tu reino. Habla por cada una de estas personas que están mirando en este momento como hablas para mí. Porque nuestro plan es para todos y diferente. Déjanos escucharte, Padre. Te damos gracias por todo lo que hemos hecho y lo que está pasando ahorita y por lo que viene. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les quiero dar gracias por estar con nosotros esta mañana. Les quiero decir unas cosas que antes de que ya que vayan ustedes y darle una oración, si quieren oración para algo, por favor, llamen a este número que está en la pantalla. O mándenos un correo electrónico a prayer at shoreland.church. Y nosotros estuvimos tan acostumbrados en todos estos años que estuvimos en la iglesia en persona, donde veníamos enfrente y orábamos. Ahorita no podemos hacerlo porque la mayor está en la casa. Pero, por favor, no dejes que eso no te permita hacerlo. No dejes que la comodidad no te deje hacerlo. Amamos orar contigo. Por favor, considera eso. Bueno, si tú eres nuevo en la iglesia de Shoreline y quieres información, manda un texto a Welcome, Bienvenido, en un texto a este número que está aquí para podarte la bienvenida. Si tienes alguna otra pregunta, alguna pregunta que tú tengas, nosotros estamos listos para decirte y conectarte con las personas que van a hablar contigo. Estamos aquí para ti. Estoy muy contento de que hayas estado esta mañana o esta tarde. Te quiero decir, así como estamos terminando este día y tú te vas, o estás mirando en línea y tú ya miraste, ya terminaste de ver, quiero que tomes estos retos que te di y que te hagan incómodo. ¿Y por qué? Para tu crecimiento y tu desarrollo, para la gloria de Él, porque el plan que Él tiene para ti antes de que tú vinieras a este mundo. Dios te bendiga, que tengas un día fantástico y te miramos pronto. Gracias por ver el video.